Vamos a hablar de desperdicio de alimentos, desperdicio de comida. Que bueno, un 30% de la comida que se produce a nivel mundial, digamos, termina en la basura, que son alrededor de 2.500 toneladas, es una cantidad de comida, una cantidad de desperdicio, muchos alimentos desperdiciados, que no solo son los alimentos concretos, digamos, que uno se le viene a la cabeza, sino también tiene que ver con todos los recursos que fueron utilizados en el proceso de elaboración, que son el agua, la tierra, la energía, la mano de obra, que bueno, como decíamos, un 30% de la producción se desperdicia. No la consume nadie, se tira a la basura y se desperdicia, así no más. En Argentina en particular se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos al año, esto equivale a que cada habitante por día agarre un kilo de comida, y haga así, estoy haciendo una señal de tirar, a la basura. Es decir, como si nosotros, cada uno de nosotros, por día tiráramos un kilo de comida, es en el contexto de, bueno, el 40% de pobreza, salió el dato hace algunas semanas. Sí, es terrible. Es un número muy alto, digamos, cualquiera sea, igual, obviamente, el nivel de pobreza, que cada habitante desperdice un kilo de comida, es muy fuerte, a nivel económico, digamos, a nivel mundial, se pierden 400 mil millones de dólares al año, también una cifra que no podemos ni siquiera dimensionar. Existe en Argentina el Plan Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que tiene, entre otros objetivos, generar herramientas en el territorio para fomentar y estimular sistemas agroalimentarios sostenibles, inclusivos, es decir, huertas orgánicas y diferentes formas de producir que no generen tanto desperdicio como las maneras industriales que conocemos y que pregonan hoy en día. Desde este plan, desde el programa, perdón, establecen dos focos principales en el desperdicio de alimentos. En primer lugar, es la pérdida, así lo catalogan, que tiene lugar en las etapas de producción, de postproducción y cosecha, y en el procesamiento de la cadena, y nada, se da por que se produce más de lo que se demanda, se da porque hay una recolección prematura de los alimentos, y por la falta de infraestructura para esos alimentos que capaz ya se cosecharon, digamos, y no son directamente vendidos al público, no hay un lugar de falta de infraestructura para guardarlos. Sí, para ver qué se hace con eso, claro. Vos sabés que, en un momento, yo, hace algunos años atrás, trabajaba en un supermercado que tenía venta de comida, o sea, comida hecha, ya se vendía. Tipo roticería. Tipo roticería, claro. Y la cantidad de comida que tirábamos era, pero algo... Porque, claro, o sea, se cocinaba, no sé, te mandaban a hacer... No se vende. Claro, no sé, 50 kilos de milanesa. Y si no se vendían ese día, lo que sobraba lo tiraban a la basura. Y era una cosa increíble, o sea, ver cómo se tiraba toda esa comida, que estaba re bien, o sea, estaba al perfecto estado, no es que estaba vencida o ya había pasado mucho tiempo y demás. Y se tiraba a la basura, se tiraba a la basura directamente. Y aparte, era una época de la Argentina muy mala, plena crisis 2001-2002, y era desesperante ver cómo muchísima gente se reunía en la puerta del supermercado a las 10 y media, 11 de la noche, que era el momento que se sacaba la basura, esperando revolver para sacar esos alimentos. Entonces, y encima nosotros luchábamos, teníamos como esa cosa de que desde el supermercado no te dejaban. De hecho, se había planteado con distintos compañeros decir, che, en lugar de tirarlo, saquémoslo y tomen, lléguense la comida y no la mezclemos con, no sé, la yerba que tiramos después de tomar el mate, ¿entendés? O sea, para que se... Claro. Y te decían que no, porque si no, porque si llegaba a pasar algo con respecto a esa comida, el responsable de eso iba a ser el propio supermercado. Entonces, como ellos no querían hacerse cargo de un hipotético caso que suceda, la tiraban a la... Es como que eso era basura, ya era responsabilidad el que la juntaba. Claro. Bueno, en ese sentido, justamente está el segundo punto, digamos, que cataloga el programa este, que es el desperdicio, que es el desecho de alimentos que se da durante la etapa de comercialización, es decir, cuando se venden, y de consumo de los compradores y de los consumidores, justamente, y que se relaciona también a esto que contaba Diego, esta anécdota que contaba Diego, y también a las cosas que hace uno en la casa, digamos, que capaz ve que la manzana tiene un... Sí, está golpeada, medio machucada ahí, capaz que... Yo reconozco que, o no sé, capaz, sí. No sé, bueno, después es un tema aparte, ¿no? Las cosas que también están por vencer, y como que también... Sí, es un tema aparte también, hay mucho que tiene que ver, me imagino. Con lo estético, digamos, de la comida. Uno apenas ve que, bueno, la manzana porque la tomamos de punto, pero que está un poco golpeada. Bueno, la banana, ¿entendés? Cuando ya está todo ahí, decís, bueno, chau, la tiro. Sí, puedes hacerte un licuado con eso. Claro, está re bien. De hecho, las frutas, verduras y las hortalizas, digamos, son las cosas que más se desperdician. Principalmente, o por una de las causas principales, es por esto, es porque uno las ve más o menos así. Capaz ves la lechuga que está un poco feita, un poco marrón, y ya la descartás de una porque decís... Que en realidad es un alimento que se podría comer tranquilamente, quizás cortando esa parte, porque, bueno, capaz si tiene peor sabor o algo. Pero, bueno, eso no tiene nada que ver con... Tirar la plata entera. Tirar la lechuga a la basura. Bueno, en ese sentido, tanto el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el INTI, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es el INTA, perdón, junto al Mercado Central de Buenos Aires, desarrollaron el programa de reducción de pérdida y desperdicios, y valorización de residuos, que se dedican justamente a recuperar los alimentos que consumidores o vendedores vierten a la basura. Para que se den una idea, entre agosto del 2020 y julio del 2023, alrededor de tres años son esos, se logró recuperar 3.471 toneladas de alimentos aptos para el consumo humano. Eso es decir, que se revirtió entre un 50 y un 60%, se redujo la cantidad de pérdida de alimentos, que es un número altísimo, digamos, porque esos alimentos recuperados después van donados a la gente que capaz tiene más dificultades para el acceso a los alimentos. También, buscando paliar la situación del desperdicio de alimentos, se creó la Ley Donald, que es la Ley 25.989, que establece un régimen especial para la donación de alimentos, en buen estado, obviamente, bromatológicamente bien. Eso, igualmente, no se tiene que encargar uno, digamos, el que va a donar, que uno se puede acercar a cualquier entidad pública, digamos, y deberían poder aceptar esa donación para luego donar equitativamente a quienes lo necesitan. Por último, otra de la normativa también, hacemos un pequeño repaso, son los bancos de alimentos, que son organizaciones sin fines de lucro, que también se dedican a rescatar alimentos aptos siempre para el consumo humano, obviamente, siguiendo las normativas, digamos, bromatológicas, que el alimento se conserve en buen estado, porque tampoco tiene sentido, digamos, darle de comer a alguien que tiene... Algo que pueda... Claro, algo que le pueda... Porque no... Sí, una lógica que tampoco está bien, digamos. Durante el 2020, los bancos de alimentos distribuyeron 22 mil... Perdón, 22 millones de platos de comida, y le cambiaron al menos la situación alimenticia, alimentaria, a alrededor de 500 mil personas, digamos, es un número bastante alto. Así que, bueno, entre los bancos de alimentos, la ley Donald, y el programa tanto del Mercado Central como del Instituto Nacional de Tecnología, y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario, hay movimientos para paliar un poco la situación del desperdicio de alimentos, que es muy grande, digamos, me sorprendió mucho el dato a mí, ese de que cada habitante por día de la Argentina hoy en día desperdicia un kilo de comida, me parece como un nivel... Había, por lo menos en mi barrio, ahora ya no lo veo tanto, como una movida donde se ponían como canastos, y que la gente que siempre te cocinabas, y te sobraba además esto, en vez de tirarlo, lo dejabas como en canastos, pero era una movida solidaria de determinado grupo de personas, pero no me acuerdo el nombre, ya no lo veo más eso, una lástima. Sí, yo también he visto que... Y bueno, nada, vos llevas lo que te sobró, lo dejabas ahí, ¿entendés? Sí, yo lo he visto con heladeras, obviamente, digamos, las que son transparentes, las que... Sí, tipo las exhibidoras. Sí, sí, pero ya no está más... Son cosas que aparecen y desaparecen. Sí, pero eso, eran como algo de la comunidad, me parece. Sí, totalmente, sí. Yo lo tenía entendido así, que la gente iba a lo que le sobraba capaz de la cena, o capaz si cocinaba de más, o cocinaba de más, a propósito, para aquellos que no pueden acceder tan fácilmente a una alimentación, la dejaban ahí para que la gente pase y pueda cenar, almorzar, o lo que sea. Vamos con una pequeña lista de cómo evitar el desperdicio de alimentos, de comidas, al menos en cada uno, por lo menos desde la casa, para por lo menos, de alguna manera, paliar o intentar paliar esta situación. En primer lugar, es almacenar adecuadamente los alimentos, después está también calcular correctamente las cantidades, colocar los alimentos más viejos delante de los más nuevos, para uno así comerlo antes, porque también hay mucho de eso, de que, bueno, guardo rápido el supermercado y pongo lo que acabo de comprar adelante, y después cuando terminé de comer lo nuevo, ya lo viejo se venció y no lo puedo comer. Diferenciar entre la fecha de vencimiento y la del consumo, comprar frutas y verduras de estación, aprovechar los alimentos sobrantes para realizar otra comida, planificar un menú semanal, comer lo que se compra y comprar lo que se necesita. Bueno, hay como diferentes tips que, nada, para paliar esto, como decíamos, para paliar un poco la situación y dejar de desperdiciar, al menos cambiándonos desde uno, obviamente, las grandes productoras, y hay un nivel mucho más grande que es el que mayor desperdicia, pero bueno, también uno por lo menos cambiar un poco la realidad desde el lugar que le toque. Claro, sí, totalmente, o sea, y tomar conciencia también de todo lo que contás, y como te pasó a vos que lo leíste y te impactaste, capaz cuando uno ve estas cifras y repasa también lo que uno hace en su casa diariamente con la comida, con la cantidad y demás, como ir con pequeñas acciones y ir cambiando un poquito, o bueno, no sé, resolverlo como de otra manera. Sí, sí, desde donde uno puede. Desde donde uno puede, sí. A veces decís, ¿qué puedo hacer yo? Sí, sí, obviamente, uno claramente ocupa un lugar y no es obviamente el culpable de toda la cantidad de desperdicio que hay, pero bueno, sí, intentar desde algún lugar al menos, o donando los alimentos que le sobren, totalmente, o tratando de desperdiciar lo menos posible para cambiar desde algún lugar la situación. Perfecto, Lauti, ¿esto dónde se...? Todo esto sí en elauditor.info, lo pueden leer ahí en la página, elauditor.info. Perfecto, Lauti.